Buenas noches. Parece que eso del periodismo es algo que tiene mucho que ver con el más acá. El periodista está siempre en el día a día, en la anécdota más reciente, en la historia más viva, en lo que es lo cotidiano. Pero esta noche, aquí, esta noche de viernes, de jueves a viernes, Hoy, 23, vamos a hablar con periodistas, con hombres que están en el mundo del periodismo, del más allá, de un periodismo que no es el habitual, que no es el del detalle, que no es el de la actualidad. Alguien puede decir que si no estamos hablando de actualidad, no estamos hablando de periodismo. Me refiero que los hechos, que muchas veces se concretan, se relatan, se detallan, no tienen que ver con eso que es lo cotidiano, como he dicho antes. Y para hablar del periodismo del más allá, del periodismo que tiene que ver con fenómenos extranormales, paranormales, metanormales, estaba aquí esta noche, en la tertulia de la redacción de Antena 3 Televisión, esta noche ya, que va declinando, vamos, que va hacia la madrugada, porque parece que también estos temas son muy de la noche, muy hacia la madrugada, por razones también, puramente, como decimos todas las noches, como decimos habitualmente, a mi derecha, José Antonio Campoy, que es el director de la revista Más Allá de la Ciencia. Señor Campoy, explíquenos usted un poco algo de usted, algo de su revista, y algo de su orden de preocupaciones en estos temas periodísticos. ¿Usted es periodista? Yo soy periodista, yo soy de la primera promoción de la Facultad de Ciencias de la Información, y posteriormente fui el primer profesor que salió como licenciado, y que fue contratado como tal en la propia facultad. ¿Profesor también de estas materias? Yo di clase durante 12 años de Relaciones Internacionales, yo conozco más de 40 países, y tanto en la Facultad de Periodismo de Madrid como en el CEU, pues he estado dando clase durante 12 años a la gente de quinto de carrera. He sido jefe de Información de Servicio Internacional en la agencia hace durante 3 años, y he estado durante algún tiempo también en la BC, y desde hace aproximadamente 2 años y medio, pues en esta revista que fundamos un grupo de amigos. Primera cuestión, usted lleva 2 años y medio en esa revista. Más allá de la ciencia, ¿quiénes son los propietarios de esa revista? Pues son 7 personas privadas, particulares, que no tienen absolutamente nada que ver con ningún medio de comunicación social, y que un día, bueno, pues nos juntamos para crearla. ¿Y usted cómo aterriza en este tipo de periodismo? Yo es que hice este proyecto. Es decir, en un momento determinado... ¿Por qué no se ocupa estos asuntos y no otros? ¿Por qué no se dice usted por el periodismo internacional o...? Yo estuve muchos años en el periodismo internacional. Por eso, por eso. Pues es muy simple, porque probablemente en un momento determinado, a raíz de una serie que hice en ABC, que se llamaba En el Tiempo, que firmaba entonces un seudónimo que se denominaba Jorge Carlos Palafos, y donde conocía a la mayor parte de la gente que en España está, digamos, estudiando en este aspecto, entre ellos, por ejemplo, a Paloma Navarrete, que tuvo oportunidad de conocerle a esta serie. ¿Usted cómo llega a esta...? Bueno, usted se titula Futuróloga. Sí. ¿Y eso en qué consiste? Bueno, yo diría que ese es el nombre elegante de bruja. Porque realmente yo me dedico a trabajar con la bola de cristal y con las cartas del tarot, y a investigar. Formo parte de un equipo de investigación, del equipo de investigación de fenómenos paranormales que dirige el padre José María Pilón, entonces a investigar, pues, esos fenómenos paranormales. Pero realmente yo empecé siendo farmacéutica, soy farmacéutica, entonces yo llegué a esto a partir de la botica, digamos. O sea, empecé estudiando botánica, plantitas, los beneficios de las plantitas, y luego ya me fui metiendo más por todo este territorio. ¿Y usted como Futuróloga, ahora mismo, ¿trabaja en algún medio de comunicación? Yo trabajo en... Sí, yo estoy colaborando en la sección de astrología de una revista femenina, de cómplice, y de vez en cuando, pues, escribo o tengo colaciones. O sea, que usted es una boticaria que a través del mundo de la botánica, o sea, le empieza a preocupar eso de la botánica... La botánica, las hierbas, las plantas, todo el curanderismo, la sanación, y por ahí me voy metiendo... ¿Y cómo es el salto de Boticaria Bruja? El salto de Boticaria Bruja fue un salto muy lento, porque tuve que estar de aprendiz y un brujo, claro. Entonces, yo viví unos años en Guatemala, y fue allí donde yo estuve aprendiendo con un brujo guatemalteco que me fue enseñando a desarrollar mis capacidades mentales, mi capacidad de percepción, me enseñó a utilizar el tarot y me enseñó a ver en los cristales. Primero en un espejo, un espejito mágico, y, vamos, mágico, no era mágico, era un espejo corriente, y después yo ya me pasé por mi cuenta la bola de cristal, porque el espejo era terrible, porque primero hay que dejar de verse uno mismo en el espejo y después ya empezaba a ver otras cosas, y era muy lento y yo diría que muy aburrido. Joaquín Gómez Burón es redactor jefe de otra revista, de Espacio y Tiempo. Cuéntenos algo de su revista y, sobre todo, cuéntenos usted algo de sí mismo. Pues, con mucho gusto, sí. Esta revista, de Espacio y Tiempo, que dirige Fernando Jiménez de los Son, pues, surgió, en parte, por la frustración de Fernando, por la otra revista que él había fundado, que fue más allá, dirige nuestro amigo señor Camboy, pero que él después, por una diferencia de criterio con los editores, pues, prefirió dejarlo. Entonces, bueno, pues, un grupo de amigos le hemos puesto el dinero y hemos puesto en marcha la revista con todo el entusiasmo y toda nuestra buena intención. Y usted, señor Gómez Burón, ¿qué es? ¿Periodista, noticario o brujo? Yo soy periodista por vocación y porque trabajo mucho en periodismo, pero yo soy profesor de literatura. ¿De literatura española? Sí, entré en contacto con estos temas. ¿En un instituto, en un colegio? En un instituto, sí, enseñanza medio. Pero hace años que no ejerzo, porque entré en contacto con estos temas precisamente haciendo unas investigaciones de tipo literario, sobre la obra de García Lorca y otros poetas andaluces. Entonces, allí, en Andalucía... O sea, que este terreno en el que ustedes se mueven, uno llega desde... Puede llegar desde cualquier sitio. ...los caminos muy variados, ¿no? Sí. Desde el periodismo, desde la farmacia, desde la literatura... Sí. Yo creo que... O sea, ¿usted empieza con Lorca? Sí, yo estaba investigando unos temas de Lorca, concretamente de las tragedias de Yermas. Y en el santuario de Moclin, que es donde parece que se desarrolló ese drama que fue real, en el que Lorca se inspiró, pues ahí conocí a unos personajes en cierto modo mágicos y eso me atrajo y le seguí la pista y yo creo que a estos temas pues al final acabamos confluyendo todos los que, aparte de que nuestras profesiones sean de lo más adverso, tenemos una inquietud por conocer y por las cosas que vuelven al ser humano y sobre todo si son cosas extrañas o desconocidas con ese interés por descubrirlas todavía más. Antonio José Álvarez, ¿y usted qué es? Yo escritor, lo más simple de todo y me ha gustado siempre, me gustó desde muy jovencito, me gustaban estos temas. Entonces, bueno, pues... Pero usted, fundamentalmente, su actividad la ha desarrollado en la radio, ahora en Radio España. Sí, sí. ¿Cuántos años lleva usted en la radio? En la radio, no lo sé, pero debo llevar alrededor de 20 y en estos momentos con el programa Medianoche que se hizo primero en la SER y ahora en Cadena Ibérica, en Radio España, pues llevo hechos casi 4.000 programas, 3.800. ¿Y su origen es el de escribir? Sí, yo siempre he escrito pura y llana y simple. Pura y llanamente de todo, novela, he hecho radionovelas, he hecho 20 radionovelas, he escrito prácticamente en todos los periódicos de España, en todas las revistas y ahora estoy también en 10 minutos con una sección con estos temas, se llama Casos Insólitos, que voy a tres años ahí y me divierte, me divierte muchísimo esto porque creo que es una alternativa que hay que darle tanto a lectores como a oyentes, como a televidentes. Eso es lo que a mí me gustaría aquí hablar esta noche de estos fenómenos, de lo que ha llamado Paloma, fenómenos paranormales, pero en relación con los medios de comunicación. Es decir, ¿cómo estos fenómenos están en los medios? Primero, por lo que yo entiendo y creo y veo, hay un interés creciente por este tipo de asuntos, ¿no? Bueno, yo tengo la sensación de que los medios de comunicación social en general no distinguen entre lo que se denominan estos temas. Porque, ¿qué son estos temas? Es decir, cuando de repente en Más Allá o en Espacio y Tiempo o en cualquiera de las revistas especializadas que hay en España se habla de estos temas, nos estamos dando cuenta de que se está hablando prácticamente de todo. Se está hablando de física, de química, de psicología. Es decir, se trata toda la temática de la ciencia pero desde otro ángulo distinto. Es decir, hoy la ciencia en cualquiera de los paradigmas actuales tiene muchas interrogantes y hay otra manera de buscarlo digamos distinta a la metodología clásica universitaria científica de laboratorio. Y esto es de alguna manera lo que intentan reflejar estas revistas. Pero, si yo no me equivoco y perdón, a mí me parece que hoy muchos lectores, muchos oyentes, muchos espectadores lo que quieren es que ustedes de una manera o de otra les descubran lo que va a pasar, por qué ha pasado determinadas cosas. Es decir, ¿por qué hay esa ansiedad? ¿Por qué detectan ustedes que hay esa ansiedad o esa necesidad que parece que antes no existía? Yo no es que tenga la solución pero me da la impresión que en una sociedad que se le han ido quitando oficialmente los valores establecidos entonces necesitan, esta sociedad necesita otros valores, algo que sustituya lo que se le daba. En eso hoy en día vemos perfectamente como en cualquier emisora de radio pues hay un programa de parapsicología, de misterios de estos temas. ¿Qué es la parapsicología exactamente? Bueno, la parapsicología es digamos como estaba apuntando José Antonio es el estudio de algunos aspectos marginales de la ciencia. Aquello que la ciencia no aborda o bien porque le parece irrelevante o bien porque le parece un punto folclórico entonces ahí entramos nosotros. Pero vamos, yo no hago investigación. O bien porque los hechos es decir, rompen completamente la doctrina científica entonces como no los pueden explicar y tendrían que revisar toda su formulación deciden ignorarlo. Sí, pero yo reclamo que llamemos a las cosas por su nombre. Entonces para psicología no es nada porque no existe. Como ciencia no existe. Efectivamente es una telequia. Había que hablar de extrañología en todo caso. Y claro, ¿de qué? Extrañología. Fenómenos extraños. Extraños. Una cuestión. Hemos visto el espacio de Lugrán de esta semana y hay una referencia que a mí me gustaría que ahora nuestro realizador nos la recordara porque es un hecho muy corriente y muy normal y yo les pediría a ustedes que me lo explicaran. Si eso que vamos a ver ahí es verdad, si no lo es, si es algo que tiene, bueno pues que pertenece al mundo muy falso, muy esotérico o sencillamente de verdad es algo verdaderamente real y de alguna manera porque fíjense ustedes que aquí partimos de algo muy curioso que ya no nos ponemos de acuerdo ni siquiera con los mismos hechos. Vamos a ver una historia muy reciente que ha acontecido en Madrid hace unas semanas o unos meses. Desde su más remoto origen la mente humana ha luchado y lucha por descubrir el enigma que se encuentra más allá de lo conocido y desde entonces ha existido el terror a esta pregunta sin respuesta. Una especial escenografía ha contribuido al miedo que produce este enigma. Casas encantadas, lugares fantasmales han acogido las más disparatadas leyendas y han albergado supersticiones de todo tipo. Estas paredes del madrileño Palacio de Linares son la muestra más reciente de este temor colectivo hacia lo que no presenta una lógica explicación. Extraños ruidos, imágenes que se desvanecen y murmullos incomprensibles son estudiados por la moderna ciencia de la parapsicología sin que las conclusiones más o menos lógicas logren eliminar este sentimiento general que se inclina a creer en fuerzas ajenas a la mente humana. y murmullos y murmullos son los que se desvanecen y murmullos y murmullos y murmullos y murmullos y murmullos de la parapsicología Hemos visto, han visto ustedes unos fotogramas de un hecho reciente que no pertenece lógicamente al episodio sino que pertenece a algo que ha sucedido hace pocas semanas que es la famosa historia del Palacio de Linares. Me gustaría que ustedes explicaran sencillamente cuáles son los fenómenos que hay en el Palacio de Linares eso a qué responde desde su perspectiva y desde su conocimiento. Bueno, yo por ejemplo pasé allí dos noches acompañando a Jiménez de Losa y a la doctora que dirigía esas operaciones porque eso no era la investigación ni nada. Eso al final fue un folclore, ¿no? ¿Un folclore qué quiere decir? Bueno, bueno, un cachondeo que se dice en términos más vulgares. ¿Puedo perder? Se desorbitó ese malo, pero se hizo una investigación muy seria que luego te la cuento. Yo no sé, pero yo también hice una investigación seria y ahí no pasaba nada. Bueno. O sea que... No te pasó nada a ti. No te pasó nada a ti. No, no, en los días que estuve yo. Claro. Y claro, luego eso, ¿qué se tergiversó? Pues que ahí se hicieron unas vacaciones que claro, son fraudulentas por completo porque además da la casualidad que yo estaba allí. Entramos en el, ¿cómo llamaban eso? El boudoir de la marquesa y ahí iban tres médiums que habían llevado allí profesionales y montaron un show que ahí se apareció según decían ellos el espíritu de la marquesa, el espíritu de la niña pequeña, el espíritu del marqués y del amante de la marquesa. Y aquello era un giligai tremendo. Pero, ¿usted cree que no se apareció? En esas dos noches que yo estuve allí no, por supuesto que no. Claro, que habría otros fenómenos ahí en un palacio como ese, con un drama como ese seguro. Yo estuve también varias veces porque estuvimos, la doctora que dirigía las investigaciones llamó al padre Pilón y entonces el padre Pilón reunió a su equipo y fuimos a investigar durante, más de un mes estuve investigando, pero antes de que saliera todo esto a los medios de comunicación y demás. Se hizo un informe de todo lo que había pasado. Entonces, yo creo que el Palacio de Linares no es una casa encantada maravillosa, que las hay mucho mejores, o sea que no hay fenómenos... Perdón, Paloma, ¿hay casas encantadas maravillosas? Sí, sí, hay casas encantadas maravillosas en las que ocurren casas maravillosas. Yo también. O sea, primera cuestión, esta casa no lo es pero hay casas... En esta casa pasan algunas cosas, es relativamente, o sea, no es de las maravillosas que yo dije que tienen... Perdón mi simpleza, pero yo quiero reducir el asunto un poco a la comprensión de los espectadores. Sí, no es... Quiero decir que no sé... En el tiempo que yo estuve, yo también puedo hablar de lo que yo vi mientras yo estuve ahí. En el tiempo que estuvimos nosotros no hubo un despliegue de fenómenos paranormales muy espectaculares. Sí se hicieron una serie de fotos que tú viste, que tú has visto, serie de fotos totalmente investigadas por un físico, por un especialista en óptica, que fueron descartando... Las que se podía encontrar una explicación, se descartaban y quedaron las fotos a las que no se le podía encontrar ninguna explicación de que... Pues una veladura, una luz que dio en el objetivo, no sé qué... Y hay una serie de fotos de bolas de energía en el Palacio de Linares... Bueno, llamas tú bolas de energía. Bueno... O sea, el hecho de que no se pueda explicar qué pasó no quiere decir que no tenga explicación. Bueno, pero que... Bueno, que te quiero decir que no se puede... ¿Cuándo era para psicología? No se puede. ¿O la extrañología? No se puede. Bueno, no se puede explicar. Ahí hay una... Seguro que en tu casa pasan más cosas que... En tu casa pasan más cosas que... Bueno, en mi casa pasan más cosas que ahí, sí, desde luego. No, pero ahí, Paloma, ahí ha habido un problema en el Palacio de Linares y es que llamó tanto la atención que la prensa en general, yo eso es lo que ve, los medios de información general acudieron en masa. ¿Por qué? Pues porque la gente está deseosa de todo este tipo de fenómenos. Entonces acudieron en masa. Al no ir informadores especializados, pues lógicamente allí se montó, como dice Joaquín, efectivamente se montó un folclórico. Eso. Luego... Pero a mí me consta que la investigación que hizo el padre Pilón con su equipo sucedieron cosas. Ahora, dice Paloma, no es una casa en la que ocurran un tren de acontecimientos paranormales. En ningún sitio ocurre, nada más que en las películas americanas. Por ejemplo, el caso del exorcista, película del exorcista, eso no puede pasar nunca. Un caso de supuesta posesión es mucho menos espectacular que la película. La película une pues todo lo que se sabe del fenómeno y se lo ponen al mismo personaje. En el Palacio de Linares ocurrieron cosas. Leves, pero ocurrieron cosas que tienen su importancia. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, yo tengo un... Fuimos por la mañana, ya cuando ya no iba nadie, fuimos por la mañana antes de que empezaran las obras de la Casa de América y llevamos a una persona con un gran poder, psíquico, que no había estado nunca en el Palacio de Linares, con un fotógrafo de 10 minutos, Lola Eras, que no es nada sospechosa de fantasías, y entonces su cámara, una cámara que le había ido funcionando un montón de tiempo, dejó de funcionar. Funcionaba una vez, otra vez no funcionaba, respondiendo de alguna manera a ciertas bromas que yo gastaba. Yo gastaba bromas, entonces la cámara dejaba de funcionar. Entonces esa persona... ¿Y había una respuesta? Había una respuesta, claro, lenta, muy lenta, pero había una respuesta. Entonces, estando en la capilla, esta psíquica, pues dijo, un poco también, muy amable, muy cordial, pido perdón al fantasma por las bromas que estamos gastando y tal. En ese momento se arregla la cámara. Me parece mucha coincidencia. Entonces, es una fenomenología leve, pequeñita, pero ahí hay una persona, una fotógrafa conocidísima, que retrata todo en el mundo y que nunca le ha pasado nada. Y allí ocurrió. La cámara estaba fría, muy fría la cámara, que es uno de los fenómenos, creo yo, más que hoy en la... En el episodio de esta noche hay un momento que se reúne y una cosa que sienten es frío. Frío, frío, frío. Yo no defiendo el Palacio de Linares a ultranza porque, bueno, hay otros muchos sitios como el Chapaloma. Hay lugares mucho más encantadores, mucho más maravillosos. Lo ocurre es que... De eso lo más no le he acostumbrado. José Antonio Campoy quería decir algo. Claro, claro. No me llamó a la atención. No, yo solamente quería comentar el hecho de... Incluso apósito del propio... Sí, viene también a acoración con lo que ha dicho nuestro compañero Antonio José y es el hecho de que efectivamente hay edificios o casas donde se producen fenómenos extraños que la ciencia no puede explicar. No digo que sea exactamente en el Palacio de Linares que creo que debe de haber efectivamente fenómenos porque hay equipos de investigación serios que han constatado que esto es así pero suceden en todo el mundo. Esto es un hecho evidente. Pero hay algo que es importante que... Pero, ¿y siempre son los mismos sitios? No, 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 no. Es que antes Paloma se refería a lugares maravillosos. Quiero decir que en Paloma tiene identificados sitios donde eso sucede habitualmente. Maravillosos quiero... Ya, ya, no, no, ya me... Entiendo la palabra maravilloso. No, son lugares distintos son casas pueden ser casas encantadas hay una fenomenología de casas encantadas encantadas pueden ser lugares de poder que no tienen que ser casas Yo tengo una experiencia muy directa porque la sufrí yo en una casa que de verdad pasaban cosas muy extrañas que tuvieron que derruirla para que terminase esa fenomenología que por cierto... ¿Aquí en España? Sí, en un pueblo de Granada que por cierto después de ir yo allí pasar una noche le avisé a otros interesados en este tema y fue por ejemplo Leóncano y fue no sé si fue el padre de Pilón alguien fue Jordán Peña ya no lo dejaron entrar y en esa casa había ocurrido un... bueno, se había suicidado una señora la dueña y a raíz de aquello pues en la casa se oían decían los vecinos un ruido de cadenas gritos y toda la fenomenología esta de de las casas encantadas y bueno estuvimos ahí una noche pasaron muchas cosas pero sobre todo lo más espeluznante es que hicimos unas psicofonías en el pozo donde se ahogó ¿Hicieron qué? unas psicofonías y lo que se grabó en la psicofonía fue el sonido de lo que a lo mejor sucedió allí y según la psicofonía esa señora no se suicidó sino que la mataron porque se oyen unos padres que se van acercando hacia la mujer la mujer grita y dice déjame, déjame, déjame después se oyen tres gritos y después los pasos se oye claramente y después los pasos que se alejan pero doy una pregunta un poco en Ramplona ¿y ustedes con esa con esos documentos fueron a la policía? no, esos documentos es que claro en estos fenómenos valen casi todas las hipótesis incluso que esa cinta la pueda grabar uno de los presentes que esté pensando que eso fue un asesinato ¿cómo se graba la psicofonía? en el vídeo del Palacio Linares nos han dicho que la parapsicología estudia aquellos fenómenos cuyas fuentes son ajenas a la mente humana eso es un error porque precisamente una de las grandes hipótesis que se están barajando es que la mayor parte de los fenómenos extraños o paranormales que se produzcan las produzca la mente humana motivado tal vez por otras cuestiones o sea que lo que usted explica perdón en la línea de lo que dice el señor Campos lo que usted explica es que posiblemente eso que se está oyendo es porque alguien lo está pensando es una hipótesis eso es decir también puede ser que haya quedado impregnada la casa de ese dramatismo incluso el sonido porque sucedían más cosas pero claro eso no es un documento pegado a la policía es más nosotros ni siquiera nos atrevimos a difundir eso mucho por respeto a la familia pero por otro lado desde un punto de vista ciudadano esa sospecha puede haber pero voy a decir otra cosa estando un día en el Palmar de Troya con televisión haciendo ahí unas investigaciones unos programas para televisión pues un vidente que se llama Manolito Fernández es un vidente espectacular porque además canta en arameo cuando tiene el éxtasis pues se puso a discutir en arameo en arameo y si un catedrático de árabe en Sevilla dijo que era arameo y además es una nana que le cantaría a la Virgen al niño Jesús pues estando en un éxtasis estuvo discutiendo con Jesucristo entonces se oía los que estábamos allí escuchábamos lo que él le decía a Jesucristo que le decía y a mí por qué me dices eso para mí no me digas eso y en una de esas ocasiones que él está protestando se graba la respuesta que nadie dio y esa respuesta no, claro lo quiere decir que él tiene una cinta donde se estaba oyendo a Manolito hablar y bueno parecía que hablaba él solo pero al escuchar la cinta se graba una voz que nadie emitió que era la respuesta lógica a lo que estaba diciendo Manolito que le dice Manolito te digo esto porque quiero almas puras y además esa voz era de un timbre y de una autoridad y a la vez una dulzura como seguramente Manolito Fernández que es un campesino piensa que sería la voz de Jesucristo esa voz no se escuchó allí esa voz se grabó en la cinta el texto se va en castellano si, si, si esa voz no en la mía no, no se grabó en la cinta pero nadie la pronunció yo pienso que Manolito que sus sextas si son auténticos y él vive eso como una realidad que no se le puede discutir Manolito estaba hablando de verdad él con Jesucristo él lo estaba viendo lo vivía con toda realidad y entonces la respuesta la oyó la oyó y él fue el que grabó la cinta emitiendo con su cerebro esa respuesta que él en su mente estaba escuchando o sea que ustedes aceptan que un señor desde el cerebro pueda yo no lo sé es una hipótesis es una hipótesis es decir hay muchos interrogantes entonces el hecho en sí es que la cinta se graba entonces intentando buscar una explicación coherente pues Joaquín piensa que puede haber sido el propio Manolito quien de manera inconsciente pueda haber grabado la cinta los científicos o un técnico de sonido de este estudio nos podría decir que eso no es posible pero la verdad es que no lo sabemos hay una cosa hay una cosa importante el cerebro como emisor y productor de este tipo de fenómenos pero hay una hipótesis que yo creo que va un poco más allá más allá José Antonio que es la posibilidad de que el cerebro sea motivado por algo algo externo y es donde andamos por lo menos es donde yo me muevo también la posibilidad de que llegue una señal al cerebro que le ponga en marcha de una forma extraña que no comprendemos de eso si a ustedes les parece vamos a hablar dentro de dos minutos cuando cumplamos el rito de hacer una pausa que es la que nos impone el guión del programa hasta ahora mismo Antonio José le he interrumpido estaba usted haciendo una pregunta por favor si me estaba preguntando que por qué la investigación de estos fenómenos generalmente no sé por qué motivo supongo que para darle más rigor se utiliza mucha tecnología mucha electrónica cuando en realidad el elemento captor de los fenómenos es siempre la mente de un psíquico es la herramienta más noble es el cerebro de alguien o bien que se ha entrenado o que la naturaleza le ha dotado de esas posibilidades es decir que hay cerebros en eso muy superiores a los normales bueno diría que son especializados yo no diría que son más ni menos ni superiores ni inferiores sino canalizados en una determinada dirección entonces en el tema del palacio de Linares yo lo que llevé fue una psíquica y que además sus declaraciones se podían confrontar perfectamente con las cosas que dijisteis vosotros pero claro el palacio de Linares y en otros muchos sitios hay folclore esto es indudable hay folclore ahora cuando hacemos la investigación seriamente y llevamos la herramienta noble que no es un transistor ni un cacharrillo que se enciende con pilas sino una mente humana poderosa en aspecto entonces la cosa funciona en cualquier caso nunca tienes la garantía de que el psíquico va a funcionar bien claro le coge el día tonto y te puede decir tonterías todas claro pero hay que hacerlo con método llevarle dos, tres veces o llevar tres psíquicos es difícil de todas maneras es muy difícil pero con la electrónica tampoco conseguimos nada Joaquín eso es lo atractivo de estos temas es lo apasionante claro seguramente el día que se descubran y sepamos por qué se producen se acabó el interés ahora otros lo que dice Antonio José y Paloma es importante y es cierto es que es muy importante no sé por qué se tiene la sensación de que para poder dar credibilidad a la temática de la que nos ocupamos es necesario como si fuera necesario bautizarla académicamente porque hay una especie de apoyatura tecnológica o de metodología científica eso es absolutamente absurdo porque hace 100 años hace 100 años por ejemplo es evidente que absolutamente ninguna universidad hubiera podido constatar ni técnica ni de ninguna manera la existencia de las ondas lecianas de los rayos del rayo láser o de las ondas sonoras es decir no hay y eso no quiere decir que no exista nosotros nos estamos moviendo en unos campos que no están hoy tecnológicamente al alcance de los modernos aparatos electrónicos pero eso no quiere decir que porque no hay un aparato electrónico que no pueda medir eso no exista claro pero por eso está la mente del psíquico la mente del psíquico sí lo puede estamos hablando de la mente del psíquico y en el episodio de esta noche de Lugrard hay un momento que viene a cuento a famosa historia de doblar cucharillas que es una de las cosas más famosas en este mundo vamos a ver ese vamos a ver ese espacio ese trozo ese corte como se dice en este lenguaje televisivo y a mí me gustaría que ustedes después debatiéramos que ustedes debatieran entre sí cuáles son las razones las posibilidades cómo se llega a este tipo de experimentos y a este tipo de digamos de resultados concentre toda su atención en el punto donde mis dedos tocan la cuchara todas sus energías en ese punto concéntrese vamos a ver si logramos que ocurra algo noto como la cuchara se está calentando algo empieza a ocurrir concéntrese concentre toda su atención en ese punto no se ría concéntrese lo ve ha ocurrido cómo lo ha hecho sabe guardar un secreto sí yo también pero le aseguro que no se trata de ningún poder psíquico cualquier mago puede doblar una cuchara así que todo eso de doblar cucharas y llaves es una impostura tampoco hay que llamarlo así es una impostura doblar cucharas o llaves o no es una impostura puede ser una impostura se decía por ejemplo que el primero que lo hizo en los medios de comunicación que fue Uri Geller al menos a nivel conocido era un farsante pero sin embargo bueno pues porque se dice que Uri Geller en realidad era un mago y además utilizaba determinado tipo de trucos las cucharillas estaban preparadas es decir se ha dicho muchas cosas lo que es evidente es que en la propia España en nuestro país tenemos gente y ahora creo que Joaquín conoce un caso en Granada y hay una persona una chavala muy joven en Cáceres que ha sido llevada por todo el mundo donde en cámaras de vacío se han colocado objetos de metal objetos de metal absolutamente contrastados contrastados eso sí por científicos y por físicos donde bueno simplemente los colocan allí y ella concentrándose mentalmente los dobla eso está súper comprobado entonces esta sí es maga lo que decías antes que Uri Geller es mago ni siquiera es mago ella es maga es prestidigitador porque un mago hubiera doblado y eso está contrastado sí, sí completamente y eso es posible es posible yo recuerdo cuando Uri Geller estaba en televisión posible pero innecesario una cosa innecesario pero viendo la televisión viendo a Uri Geller doblar cucharillas en televisión que dijeron que estaba trucada yo di a mis hijas unas cucharitas y a unas amigas suyas y nos sentamos todas a ver la televisión y les dije bueno hacer lo mismo que están haciendo en la tele a ver qué pasa a ver si sois capaces de doblar cucharillas y puedo garantizar que dos de las cuatro niñas que estaban allí doblaron las cucharillas que luego yo les dije bueno ricas ahora me las enderezáis las cucharillas porque dobladitas ya no sirven dos niñas y anda y la cucharilla hizo así es que el hecho de que Uri Geller fuera un farsante que yo no lo creo no implica que la sugestión hacia personas que en aquel momento ven la televisión y que tienen poderes mentales suficientes hace que aunque Uri Geller no fuera capaz hace que los demás lo pudieran hacer en estos momentos en la Unión Soviética por ejemplo hay una persona muy conocida el programa más importante y de más audiencia de la Unión Soviética lo lleva un señor que se llama Kaspirovsky y es un hipnólogo que se dedica a curar mediante la pantalla de televisión entonces da órdenes de sugestión a todos los espectadores les dice que se van a curar y está constatado que se cura es que el problema el problema hay no, no, que se cura muchos y no solamente enfermedades psicosomáticas el problema de Uri Geller no es Uri Geller Uri Geller posiblemente sea un auténtico dotado pero Andrija Pujaric que fue el que le estaba representando en aquellos momentos es el auténtico explotador de los fenómenos y entonces le obliga tal vez a hacer más cosas me gustaría que alguien explicara aquí a Uri Geller porque supongo que hay gente más joven que a lo mejor no se acuerda de él José Antonio no, como Joaquín nos lo ha contado de Granada no, yo quiero primero para acabar esto de la cucharilla y luego hablamos de Uri Geller que nosotros hemos estudiado en los dos y menos de los suyos en Granada en Vélez Benaudaya el caso de una muchacha que ahora tiene 15 años y la primera vez que la visitamos tenía 13 esta muchacha no solamente dobla cucharas que además las dobla sin tocarlas con la mano incluso estando en otra habitación sino que también dobla el plástico lo que yo creo que a los ojos de estos dotados es más difícil que el metal porque yo he visto no lo he visto doblar en ese caso el plástico pero he visto el bolígrafo doblados y solamente se puede doblar el plástico con calor pero si nosotros aplicamos calor a este bolígrafo ahora es una quemadura y eso ella dobla el plástico a más a distancia sin que haya una fuente de calor directa que lo caliente ahora esto creo que es interesante que me explicaba ella cómo conseguía doblarlas y ahora en este momento no lo puede hacer porque ha cogido miedo porque hemos intentado grabarle un vídeo y claro un vídeo para estudiarlo mejor y estos dotados en unas condiciones que no son las normales pues no funcionan entonces fuera de su ambiente normal pues se puso nerviosa los focos de la televisión las cámaras y eso es más laborioso no sé si lo conseguiremos pero ella dice que ella ve en su mente como una pantalla de televisión entonces ella ve visualiza la cuchara que quiere doblar y entonces desea que se doble y ella ve en su mente que se dobla y en ese momento se ha doblado y hay un caso muy curioso le pusimos una cuchara que yo compré en Granada antes de ir allí y como no tenía el dibujo el mismo dibujo de las que ella acostumbraba a doblar le costaba muchísimo más trabajo doblarla ahora de todas formas me da la impresión que es perderse en algo no sé pues muy circense porque no sirve para nada doblar cucharas es anecdótico o sea hay otras posibilidades mucho mayores y mucho más importantes sobre todo a mí lo que más me interesa es seguir un poco la pista en estos asuntos que es lo que de verdad más les sugiere más les sugestiona a los lectores a los oyentes es decir este tipo de periodismo ¿cómo se concreta? bueno es la posibilidad de salir de la cotidianidad es el poderse meter en un mundo mágico en un mundo maravilloso que está ahí además usted decía antes que le han pedido que le bueno yo estoy regalando a mis oyentes un escudo céltico es un amuleto pero por ser céltico le llamamos escudo como una especie de protector espiritual y yo he recibido en un mes 27.000 cartas solicitando el escudo lo que nos da una pista de cómo el público está deseoso de estas cuestiones por una razón porque nosotros estamos estudiando algo y estamos haciendo un periodismo que no es de fenomenología rara o extraña yo creo que estamos haciendo un periodismo trascendente eso es la trascendencia algo que está muy olvidado en los ámbitos sociales generales entonces nos ocupamos de la trascendencia a veces sonreímos con estos temas porque estamos ya muy curtidos todos pero el hecho está ahí cuando alguien nos dice a mí me llaman muchas señoras y me dicen mire mi marido murió hace un año y ayer pues no sé por qué me puse muy nerviosa y tuve la sensación de que estaba allí junto a mí se hundió la cama yo oí pasos oí respiraciones bueno esto está sucediendo constantemente sabemos el poder de la autosugestión lo conocemos perfectamente pero es que a lo mejor pasan 25 años cuando todo está olvidado y el fenómeno vuelve a repetirse nos da una idea de que ahí hay algo puede haber algo y en esa búsqueda que no tiene ni método ni es científica es humanista totalmente humanista avanzamos y avanzamos por eso digo insisto estamos haciendo un periodismo trascendente a la búsqueda de la trascendencia dando a la sociedad lo que por otros ámbitos se le ha quitado pero perdón Antonio José hace unas semanas en esta misma mesa estuvimos hablando de periodismo científico y en cambio usted dice que esto que estamos haciendo que hacen ustedes lo que estamos hablando esta noche no es científico pero eso al final no convergea no habrá una convergencia claro yo creo que se está en ello ya que empieza a haber una convergencia bueno lo primero que se está haciendo antes decía José Antonio perdón que ahora nos parece lo más normal del mundo lo que a un ciudadano de mediados del siglo XIX no lo hubiera creído si alguien le dice que un señor habla en Australia por un aparato y se oye en Madrid por otro aparato lo hubiera dicho este señor está bobo y mucho menos verlo y mucho menos verlo pero entonces quiero decir que a lo mejor parte de estos dos sectores del mundo que ustedes manejan y que manejan en el fondo un día van a ir poco a poco convergiendo porque al final va a ser un poco o no yo es que quería decir en ese sentido que las personas que nos dedicamos a investigar lo que con buen criterio de alguna manera Joaquín ha denominado la extrañología es decir todo aquello que no tiene explicación para la comunidad científica no digamos para los científicos o la ciencia que parece que es que hubiera alguien que dice que es que esto funciona esto no funciona esto es real esto no es real esto es válido esto no es válido porque no es verdad porque eso se ha venido demostrando a lo largo de los siglos que la comunidad científica ha tenido que ir constante y permanentemente cada 20 o 30 años modificando sus propios criterios eso la noblece eso la noblece hoy la nueva ciencia se está acercando cada vez más a los planteamientos milenarios ocultistas esotéricos y de las grandes tradiciones milenarias estamos al final del segundo y además lo que si tenemos nosotros una importancia al difundir estos temas con más seriedad de lo que ha sido habitual hasta ahora me parece es que estamos intentando rescatar estos temas de la parapsicología de las manos de los parapsicólogos que nosotros los conocemos bien y conocemos muchos sabemos que el 90% o más no pasan de ser simples payasos indocumentados yo decía al principio de esta tertulia que había que hablar de extrañología porque el parapsicólogo quiere ver de todo y no sabe de nada un fenómeno que atañe a la medicina debe ser estudiado por un médico uno que atañe a la física por un físico uno de la psicología por un psiquiatra pero un parapsicólogo que es tenemos nosotros yo creo que es el asunto que se nos escapa un poco esta noche yo si ustedes me lo permiten y para rematar un poco la gratísima reunión de esta noche yo volvería a pedirle al realizador que nos traiga a la pantalla otra pequeña participación escénica de esta noche porque hay una referencia a la señora Pynchon que a mí me gustaría que ustedes antes de despedirnos nos dieran una alguna que dieran ustedes a ver esa explicación que da la señora Pynchon de que en un determinado momento está enferma a ver qué opinan ustedes eso de jugar con el más allá no sé usted podrá reírse de mí pero cuando estuve enferma parece que en cierto momento la cosa se puso mal y me dijeron que dejé de respirar recuerdo haber tenido la extraña sensación de estar fuera de mi cuerpo y de flotar sobre la escena viéndome allá abajo me recuerdo pasando a través de un largo túnel con una luz al final y viendo amigos que ya habían desaparecido esperándome bueno nunca los alcancé porque me desperté y me encontré en el hospital eso se llama desdoblamiento ¿lo es de verdad? ya se sabe bastante yo he asistido a conferencias ¿cómo lo explican? pues cuando una persona está en el umbral de la muerte se produce una reacción neuroquímica en el cerebro algo así como si los circuitos se volvieran locos todas las neuronas se descargan a la vez lo que ha descrito usted es muy común similar a las alucinaciones bajo drogas les aseguro a ustedes que estoy muy lejos de ser una mística pero en mi recuerdo aquella experiencia fue muy profunda y bastante real después de aquello he llegado a aceptar el hecho de que hay muchos más misterios en esta tierra de lo que yo creía ¿su explicación? bueno es una constante que se da lo de vida después de la vida o posibilidad de vida después de la vida es una constante que se da en todo el mundo incluyendo a los ateos absolutos por eso se ha buscado esa justificación de que fuera un fenómeno químico ante la falta exactamente la falta de oxígeno en el cerebro una anoxia cerebral podría producir una serie de alucinaciones pero curiosamente todo el mundo nos cuenta los mismos detalles el túnel y sobre todo la presencia de una figura luminosa de aspecto trascendente con una voz melodiosa que a veces le dicen no es el momento de que te vengas conmigo tienes que regresar a mí me da la impresión de que hay algo algo que la ciencia trata de justificar con una no sé con una reacción química en el cerebro yo creo que hay algo más bastante más yo quería decir abundando en eso que dice el señor Aralés en muchos de estas muchas de estas personas que han sufrido ese trauma o llamémoslo como sea después de un accidente que han estado a las puertas mismas de la muerte es importante que muchas de ellas se produce un cambio en su personalidad efectivamente a bien un desprendimiento de las cosas de la vida una especie de espiritualización que vendría a afirmar que no todo es si es que algo es de un proceso químico que puede que haya algo más yo quería decir que esos fenómenos de desdoblamiento se pueden existir y se pueden realizar sin que se viva una situación tan traumática como una situación de vida o muerte pues esos los viajes astrales que están descritos en la literatura hindú hay muchísima literatura al respecto y el desdoblamiento se puede puede hacerse puede existir se puede uno trasladar a lugares ver a personas estar en en sitios mientras el cuerpo de esa persona está pues relajadito y tumbado en una cama o sea insisto que hay literatura yo concretamente a nivel personal he tenido algún viaje de esos dirigido cuando estaba de aprendiz de bruja que además creo que lo hemos hablado lo hemos comentado ¿y a dónde fue usted? cuéntenoslo pues siempre iba con un estaba guiada por mi maestro por mi por mi brujo y entonces lo que siempre me decía que había que tener un destino querer saber dónde se quiere ir para no perderse él decía entonces yo buscaba un lugar al que ir donde luego pudiera comprobar yo los hechos lo que yo veía o las personas con las que encontraba lo que veía describirlos y que se pudiera comprobar si eso era cierto si esas personas estaban allí si la situación que se había vivido era la que correspondía entonces pues yo estaba en Guatemala pues volví a España por ese método a enterarme de cómo estaba la familia y de qué acontecimientos que estaban ocurriendo aquí por ejemplo o bien él me mandaba a lugares que yo no conocía y no había estado nunca y a ver personas que yo no conocía para que luego pudiera absolutamente describirlas y comprobar que efectivamente eso era cierto más allá hace ya 7 o 8 meses publicamos un monográfico sobre precisamente más allá de la muerte probablemente más completo que se haya publicado nunca donde recoge toda la casuística yo creo que el pensar el plantear si existe hoy algo más allá de la muerte por lo menos para quienes estamos metidos en este mundillo es una pregunta que no tiene sentido existe un más allá de la muerte para nosotros eso está absolutamente claro no solamente por las demostraciones que en su momento pudo hacer el doctor Remo Amudio o la doctora Lisa Descublas Ross sino que en este momento se están produciendo investigaciones de laboratorio tan interesantes como la siguiente en estos momentos hay una universidad norteamericana que está sometiendo a pacientes voluntarios a muerte clínica a muerte clínica a muerte cerebral en el electroencefalograma plano donde los someten durante dos o tres minutos a esa constante porque piensan que el cerebro puede sobrevivir sin oxígeno durante todo ese tiempo y luego los recuperan los recuperan han tenido dificultades para recuperar algunos los recuperan y esta gente que está sometida a un proceso voluntario de muerte clínica de muerte plena está contando exactamente las mismas experiencias que estaban contando los doctores Moody y Kubla Ross algunos de ellos no habían leído esos libros y no conocían ese tipo de experiencias ¿y cuáles son las experiencias? las experiencias que ellos ven es precisamente todo lo que ellos estaban planteando el doctor Moody del túnel la luz al fondo lo que cuenta el señor Pinsión en esto que hemos acabado efectivamente estamos ya al final de esta agradable muy agradable reunión de esta noche de esta noche de los jueves al viernes el día 23 yo antes de terminar me gustaría hacer una última reflexión al hilo de lo que es este programa este es un programa que se llama Escuela de Periodismo donde ya lo hemos dicho muchas veces nosotros no pretendemos enseñar periodismo a nadie Dios nos libre sino sencillamente contar nuestras experiencias y que a quien interese estos asuntos estos o los de la semana pasada o la semana próxima pues puedan discurrir sobre ellos aquí ha habido esta noche algo muy notorio cuatro personas que se dedican al mundo del periodismo del más allá lo hemos llamado así incluso por razón de lo que hemos visto en la película una persona una persona que viene del periodismo puro una persona que viene del mundo de la universidad y concretamente de la facultad de farmacia una persona que es profesora de literatura y un escritor todos han han coincidido en este mundo del periodismo del más allá del periodismo que interesa las cosas que están sucediendo o que están sucediendo o que van a suceder y en este sentido ya no me queda más que darles las gracias las gracias muy sinceras y yo creo que aquí ha habido algo que al final pues es muy significativo es que hay una especie de acuerdo de que a pesar de todo lo ha dicho Antonio Casales y los agnósticos más agnósticos o los ateos más ateos parece que no tienen mucha capacidad de decir que no existe el más allá por lo menos en ese sentido se ha justificado el programa de esta noche hay un más allá y por eso hemos hecho hoy el periodismo del más allá buenas noches muchas gracias y hasta el próximo jueves, viernes día 30 que estaremos otra vez aquí en Antrés en Escuela de Periodismo después de Lugrán de Lugrán de Lugrán de Lugrán de Lugrán de Lugrán